¿Por qué siempre me estás pidiendo explicaciones? Ya no soy un niño, Francisco. Mira, ya basta, por favor. Yo no te hice nada. Ahora me puedes explicar qué tienes. Sé que te vas a casar con Margarita. No lo niegues. Ah. Celos, ¿no? Por eso entras dando de gritos buscando a Margarita. ¿Qué quieres, Ignacio? ¿Que ella te diga lo que escuchaste? ¡No! Quiero enterarme de otra cosa. ¿Tú sabías que Margarita tiene un hijo? No, no lo sabía. ¿Tienes alguna duda, Ignacio? Sí, tengo muchas dudas. Tengo todas las dudas del mundo. He tenido un día terrible. Ignacio, ¿por qué no te calmas? ¿Por qué no? Porque no quiero, porque no puedo y porque me siento solo. ¿Quieres que te haga una lista de todos los porqués? Tranquilízate, hermano. Además, ¿por qué te importa tanto a ti lo de Margarita? ¿Sabes qué? Ya me harté. ¿Qué? Que hoy no me quiero pelear ni contigo ni con nadie. Ya mañana veo qué hago. Pero no contestaste a mi pregunta. ¿Sabes qué? No quiero un interrogatorio. Perdón. ¿Pero alguna vez te has puesto a pensar por qué en esta familia hay tantas mentiras? ¿Por qué Margarita le oculta que tiene un hijo? ¿Por qué? Nunca pude olvidarme la imagen de Nora y mi hermano y mis pies descalzos. ¿Sus pies? Yo debí haber regresado a la mañana. Pero regresé antes. De sorpresa. Era de noche. Me descalcé. Pensaba meterme en la cama. Y acariciarla. Y allí los vio. Ya, David. Ya. Es el pasado. Déjelo ir. Déjelo ir. Fui a la terraza. Hacía frío. Mucho frío. Recuerdo mis lágrimas tibias. Sobre mis pies descalzos. Las lágrimas tibias. Y mi corazón ardiendo. Ardiendo. De furia. David, usted no está solo. Yo estoy aquí con usted. Y ahora está enferma. Viene a pedir perdón. Y yo... Recuerdo... Mis pies descalzos. Y no puedo perdonarla. Quiero, Adelita. Quiero. Pero no puedo. Margarita. ¿Qué pasó? ¿Qué haces aquí? Te estaba esperando. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Nacho ya lo sabe. ¿Sabe qué? Que no soy la mamá del frijolito. Que tú y yo le mentimos. Amarte así es la más grande locura. Amarte así es la más grande locura. ¿Por qué lo supo? ¿Sabías que esto iba a pasar? Lo sabía, lo sabía. ¿Quién se lo dijo? ¿Fuiste tú? No. ¿Entonces quién fue? Ya sé. Fue su hermano, ¿verdad? Su hermano me traicionó. Se lo dije. Le dije que se callara y me traicionó. ¿Y qué vas a hacer? ¡No sé qué voy a hacer! ¡No tengo idea! Pero tengo que hacer algo ahora mismo. Tengo que terminar con esta persecución. Tengo que terminar. Margarita, lo primero que debes hacer es calmarte. No. Lo que tengo que hacer es irme a otro lugar. A otro lugar muy lejos. Me tengo que ir con mi hijo. Me tengo que desaparecer de él. Margarita, cálmate. Estás histeria. ¿Cómo quiero que me calmes y me van a quitar a mi hijo? ¡Me lo van a quitar! ¿Por qué lo supo, Olga? ¿Por qué? Ay, perdóname, perdóname, por favor. Es que no sabía qué hacer. Perdóname. Perdóname. Tranquila, tranquila. Ay, tranquila. Quiero respuestas. ¿Por qué Olga y Margarita me mintieron? Yo no tengo la culpa. No tengo la culpa de nada. Lo único que tengo que saber es por qué Margarita me oculta que Frijolito es su hijo. ¿Cuál es el punto? ¿Mentirle a Ignacio? ¿Al niño? ¿Qué? Tú sabes bien por qué mentí. Él abusó de mí. Es el padre de Frijolito, pero abusó de mí. No quiero seguir mintiéndole más a Margarita. Ella cree que fue Nacho el que puso la droga y fuiste tú. Yo puse la droga, pero Margarita se acostó con Nacho. Nacho le hizo el amor a Margarita. Pero Ignacio no sabía que ella estaba drogada. Bueno, al fin y al cabo nació un niño hermoso, Frijolito. ¿Cuál es el problema? El problema es que Ignacio es el padre. Y Margarita no le dice nada porque cree que él la violó. Margarita, yo... Tú sabes que Lucho me golpea. Mira, Olga. No sé por qué sigues con ese hombre. ¿Por qué no vas y lo denuncias y ya? Algún día vas a entender el miedo. Mi miedo. ¿Y eso a qué viene? Que tiene que ver tu miedo conmigo. Perdóname, me tengo que ir. Lucho debe estar buscándome. Olga, espérate. Si Ignacio vuelve a tu casa, no le abras la puerta, por favor. Necesito tiempo. Necesito pensar. No va a volver. Ya sabe que eres la mamá de Frijolito. ¿Para qué va a volver? Para preguntarte quién es el padre del niño. Dime la verdad, Margarita. Quiero la verdad. No me pidas que diga nada. Necesito saber. Está bien. ¿Eso es lo que quieres? Sí. Tú abusaste de mí. Abusaste de mí. Por eso no te mereces a tu hijo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Frijolito es mi hijo? Sí. Y no te lo vas a llevar. ¡No te lo vas a llevar nunca! ¡No! Estabas soñando y gritabas. Hablabas de Frijolito que no se lo iban a llevar a no sé dónde. Vicente, ya es tarde para pláticas. Además me tengo que ir a cantar al frijol. Perdóname. ¿Por qué no te vienes conmigo y participas? Vicente, contéstame por el amor de Dios. Quiero mi comida. ¿Por qué eres así? No te conformas con meterte conmigo. Aquí ya no eres nadie. Este restaurante ya no te pertenece. Este restaurante es de tu hijo. Este restaurante es mío. Pero tú y el bueno del doctor me lo robaron. Nadie te robó absolutamente nada. Tú no hiciste nada para evitar que lo remataran, ¿eh? Hola, papito. Hola, papitona. ¡Ah, quítate! No seas encimoso. El niño no tiene la culpa. ¿Por qué no lo saludas como cualquier otro padre afectuoso? Porque no se me pega la gana. Tú no eres quién para decirme qué es lo que tengo que hacer. Niño. Sí, papito. No te vayas a volver un pesado como tu abuelo, ¿quieres? Tú tráeme la comida, borracho. Ven, tuñito. Abuelito, ¿por qué mi papá no me quiere? No son horas de venir a la casa, Nora. Perdóname, es que me quedé sin dinero. No es mi casa. Me comprometes. Aquí trabajo. Tengo hambre, David. ¿Me vas a negar un plato de comida? ¡No! Hola. Yo soy Ignacio Reyes. ¿La señora es? La señora es Nora, mi ex esposa.